Que se ha presentado una solicitud de cambio del orden del día por parte de la asambleísta Esther Adelina Cuesta Santana. De lectura al cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Esther Cuesta Santana, por favor. Con su autorización, señor presidente. Me permito dar lectura al memorándum número AN-CSEA-2024-0013-M de Quito, Distrito Metropolitano, 12 de enero de 2024. Para señor Mágister Henry Fabián Cronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud de cambio del orden del día de la sesión número 888 del Pleno de la Asamblea Nacional del 16 de enero de 2024, de mi consideración. Recibo un cordial y atento saludo nosotras, Patricia Núñez, asambleísta por la provincia de Chimborazo, y Esther Cuesta Santana, asambleísta por la circunscripción del exterior por Europa, Asia y Oceanía. Y en ejercicio de nuestras atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos permitimos poner en su conocimiento y por su digno intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día de la sesión número 888 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el 16 de enero a las 10 horas a fin de incluir resolución que exhorta al presidente de la República, señor Daniel Novoa, para que por vía diplomática solicite al gobierno de Israel y a la autoridad de Palestina, de Cisjordania y la Franja de Gaza, el alto al fuego y el cese inmediato y definitivo de hostilidades. Adjunto al presente el borrador de la resolución, así como los memorandos de respaldo de las y los compañeros asambleístas, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, PHD, Esther Adelina Cuesta Santana, asambleísta, circunscripción del exterior, Asia y Oceanía. Hasta ahí la lectura de la solicitud de modificación del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la asambleísta Esther Cuesta. Gracias, presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Antes de iniciar mi intervención, presidente, solicito que por secretaría se proyecte un video. Proceda, señor secretario. Está autorizado, señor presidente. Gracias, presidente. Estos son los horrores de la guerra. Este es el sufrimiento humano causado por actos genocidas que pretenden aniquilar un pueblo, su historia y su futuro. Esta es la desesperación que vive el pueblo palestino y este parlamento y este país no puede ser un espectador cómplice y silencioso de una guerra contra niños. ¿Qué está pasando en Palestina, colegas asambleístas? En 102 días, 31 mil personas asesinadas y más de 7 mil desaparecidos. 70% de estas personas son niños y mujeres. Más de 60 mil heridos, muchos de ellos niños mutilados y partes de sus cuerpecitos han sido amputados sin anestesia. Y las mujeres que logran parir cesárea lo hacen igualmente sin anestesia. Las acciones militares israelíes son mayormente en contra de mujeres y niños que buscan impedir el nacimiento de niños palestinos. Sus daños son irreversibles y sobrevivirán varias generaciones. Lo que está pasando en Palestina parecería lejano, pero el conflicto armado interno en Ecuador nos sensibiliza ante el infierno viviente y el baño de sangre que vive Gaza. Respetamos y admiramos al pueblo de Israel y precisamente por ello es que no queremos que sea condenado por las atrocidades cometidas. No solo por la Corte Internacional de Justicia, sino sobre todo por la conciencia universal. La guerra en Gaza es contra el pueblo palestino y aquí en este Parlamento debemos decidir si estamos a favor o en contra del genocidio. A favor o en contra de la matanza de niños. Todos los días asesinan 117 niños en Gaza. A favor o en contra de la matanza de periodistas y personal médico que están ahí para salvar vidas. A favor o en contra de matar de hambre a madres lactantes, mujeres embarazadas y causar la inanición y desnutrición severa de miles de niños. A favor o en contra del desplazamiento forzado de dos millones de personas. Si esto no es genocidio, entonces ¿qué es? Nada justifica la reacción militar desproporcionada y genocida contra el pueblo palestino. Junto a la comunidad internacional condenamos el ataque terrorista de jamás el 7 de octubre. Pero nada justifica esta acción genocida. Hay una urgente necesidad de parar esta atrocidad. Por eso con mi compañera Patricia Núñez solicitamos el apoyo, colegas asambleístas, para aprobar una resolución que ince al presidente Novoa por vía diplomática, el cese inmediato y definitivo de hostilidades y un alto al fuego en Gaza. Este parlamento debe dar un pronunciamiento contundente en contra del genocidio en Gaza y en el mundo. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Tome votación del cambio del orden del día presentado. Con su autorización, señor presidente. Por favor, señora y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que contamos con 126 asambleístas registrados, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día presentado por la asambleísta estera Adelina Cuesta Santana. Por favor, señora y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 64 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 62 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Estera Adelina Cuesta Santana.